Bueno, está claro que el nombre es Karim Adeyemi, el futbolista por el que todo el mundo se ha vuelto loco ahora y que parece ser que ya no existe ni los Haaland ni los Mbappé. Todo el mundo quiere Adeyemi ahora en su club. Un montón de informaciones en las últimas semanas, desde la que dimos aquí, que ahora pondremos el día en septiembre o antes, Gerard Romero, después mi amigo Shailu Asi, bueno, un montón de informaciones sobre Karim Adeyemi que han llevado a la prensa a tomarse en serio lo que hemos venido contando. El Barça está muy interesado y a Xavi le encanta el perfil del futbolista, pero ¿cómo es o cómo está la operación Adeyemi? ¿Por qué es cierto que el Barça no tiene un duro? Vamos a contarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Sí, vamos a hablar sobre Karim Adeyemi, que parece ser el hombre del momento, el hombre del fichaje que todo el mundo quiere y por el que el Barça va a empezar a pujar. Ya os lo veníamos advirtiendo, lo tengo por aquí puesto. El día 14, ¿dónde está? Aquí abajo, 14 de septiembre de 2021 a las 11 y 52 de la mañana, a través de Twitch, os contábamos que el Barça consideraba que Adeyemi sería un fichaje estratégico y que se iban a intentar adelantar los contactos. Posteriormente, Gerard Romero en Gijantes dijo lo mismo, que incluso se habían reunido 3 o 4 veces, ampliando la información de esta manera, que habían habido 3 o 4 reuniones con un carácter positivo, con un, bueno, aquello que dices, oye, pues me quedo con un buen sabor de boca. Y hace poco, mi amigo también Shai Lugasi y un servidor, pudimos ampliar, pudimos ampliar esta información comentando un poco, también por encima, todo lo que han ido hablando distintos compañeros. Lo tenéis por aquí, lo explicaba también el señor Patrick Berger, diciendo que el Barça estaría interesado en presentar una oferta de 40 millones para fichar a Karim Adeyemi y le ofrecería un contrato de 5 temporadas. El Dortmund también lo quiere y ofrecería 35 millones, algo que, de momento, pues pondría al Barça quizá, a lo mejor, un poquito por encima. Aquí también teníamos a Adeyemi en 2019, diciendo que el Barça era, pues, su club, porque era fan absoluto de Messi. Os voy a dejar por aquí arriba el corte de vídeo, que no nos lo chapen ahora por aquí. Y también contábamos el otro día, más que pelotas, que el tema Adeyemi para el Barça, pues, estaba hartamente complicado, porque las ganas del futbolista y del Barça no eran las mismas que tenía, pues, digamos, el Red Bull por vender y el precio que exigiría. Y dábamos como al Bayern de Múnich y al Bayern los equipos más cercanos. ¿Por qué decíamos esto? Porque la situación sigue siendo bastante pareja. Dicen algunas fuentes que el Barça estaría dispuesto a ofrecer 40 millones de euros. Mi amigo Shai Lugasi dijo hace poco, en esta información compartida, dijimos que el Barça quería hacer una operación de cesión con opción a compra. Desde otros medios dicen que hasta el verano no se podrá hacer ninguna operación de gran calado. Yo esta información también la tengo. No creo que el Barça se pueda gastar, o esté en calidad de gastarse, 40 millones ahora en invierno. Estaríamos hablando, seguramente, de cara a verano. Bueno, pero, dentro de todo, ¿qué pasa, señoras y señores? ¿Por qué está tan difícil la de Yemi, señoras y señores? Por lo de siempre. Por los agentes de las narices. Por los agentes de las narices. Los señores representantes, entre comisiones, historias, piensan que es mejor que el salto de la de Yemi sea paulatino. Me explico. Si te lo llevas ahora al Barça ya, cobras comisión y luego vas renovando y tal, y se acabó el chollo. Si ahora te lo llevas al Dortmund, que es más o menos un equipo puente, que no se me ofende a nadie, y después del Dortmund te lo llevas finalmente al Barça o a cualquier equipo, cobras dos veces la prima y, además, del gran traspaso, la prima va a ser mucho más gorda. Esta es la intención, a día de hoy, de los representantes de a de Yemi. Veremos si se impone el gusto del futbolista, que al parecer, según informan desde muchos sitios, pues se quiere quedar en Alemania, en otros sitios dicen que quiere ir al Barça. A ver si es cierto que estas reuniones con el Barça, que lleva muchos meses hablando, el día que dimos la información, el 14 de septiembre, os dijimos que se iban a adelantar los contactos porque se veía fluida esa relación, porque ya habíamos contado, oye, han habido unos contactos previos y se ve fluido el tema. Bueno, pues veremos a ver quién impone sus reglas, sus normas y, sobre todo, su precio, que al final es lo que va a decantar el fichaje del joven futbolista, que a mí me parece un fichaje estratégico, repito, como también conté hace no mucho, no sé si fue en Rondeando, no sé dónde, lo dije, que el Barça lo veía como un fichaje estratégico. Joven, un precio asumible y asequible, de momento tiene que tener un salario bajito, así que te entra dentro de todo y es un fichaje de aquellos que de aquí, no más tardar dos años en cuanto del salto, no bajan de los 100 millones de euros. Entonces el Barça quiere darse caña con esto. A Xavi le gusta mucho, según informan diversos compañeros, le gusta muchísimo y también lo ve como un fichaje clave en futuro, o sea, que sería importante poder, yo que sé, amparar a DiEMI dentro de una estructura importante dentro del Barça. Veremos cómo se va desarrollando. El problema, como siempre repito y me repetiré hasta la saciedad, son los representantes. ¿Quién mandará más? Si a DiEMI, si el Barça, si el Dortmund, si el Bayern, si su prima, si él, o los representantes que le comerán la cabeza, como ya han hecho con varios futbolistas, hace poco lo hemos vivido aquí en Barcelona, y se llevan al futbolista a su terreno y a meterle el tema de los billetes en la cabeza. No sé cómo acabará todo, pero a día de hoy así está la situación. A DiEMI parece ser, tiene ganas de jugar en el Barça, lo dice el vídeo desde 2019, no vería mal tampoco quedarse en Alemania, según otros compañeros, y además, pues dentro de esa terna de clubes favoritos, de momento el Barça es el que haría la oferta más alta, siempre y cuando no acepten la oferta de opción en invierno, cesión con opción de compra en verano. ¿Quién se lleva el gato al agua? Pues no lo sé, dímelo tú. Pero antes, pero antes, te quiero enseñar, no es la de ADIEMI, pero es una camiseta que yo creo que os va a gustar mucho, y como todos sabéis, tenemos un patrocinador oficial, camisetagou.com, donde si ponéis nuestro código, pues a la hora de comprar, a la que viene el Black Friday o todo lo que queráis, ponéis el código MQP y oye, os compráis, os hacéis un regalazo a vosotros, o a quien queráis. Mirad qué pedazo de camiseta, mirad qué pedazo de camiseta del Ajax, ojo, porque sí, señores, es la conmemorativa, mira a ver si se me viene aquí, es la conmemorativa de Bob Marley. Un camisetón, que ya sabéis que el Ajax y Bob Marley tienen ahí una historia, pues la conmemorativa también la tienes. Camisetagou.com, código MQP, y te hacen descuento para el Black Friday, para Navidades, para lo que sea, para regalos, cumpleaños, aprovechate. Dame un buen like, suscríbete si no quieres perderte ninguno de los vídeos que subimos, y abajo dime qué harías tú. Ponemos la manteca por Adyemi, nos esperamos, lo damos por perdido, te gusta, ¿no? ¡Nos vemos!